Desde que el tiempo es tiempo e internet es internet, las leyendas urbanas han pululado como pollo sin cabeza por toda clase de páginas, mails y hasta mensajes de texto. Riñones robados. Cientos de riñones son supuestamente robados cada día en el mundo. Sales tranquilamente de fiesta, te emborrachas y cuando te despiertas, estás en una bañera con hielo y una costura en la espalda. Pero oye, que al menos tiene la consideración de dejarte todo cosido, para que no te mueras, hombre. La chica de la curva. Un conductor recoge a una chica que hace autostop y al llegar a una curva, ella le pide que tenga cuidado, ya que en esa curva, ella se mató. Esta historia lleva contándose siglos por todo el mundo simplemente cambiando el medio de transporte, desde los primeros caballos a los coches de hoy, pasando por la diligencia. John Titor. También en el 2001 se creó la leyenda de John Titor. Según todos los indicios, Titor era un soldado que venía del futuro y que había hecho un alto en el camino para contarnos cómo sería el mundo en los próximos años. Muy considerado por su parte, si desgraciadamente no hubiera sido todo mentira. Mayoras más, los seguidores del prisionero de Zelda seguro que conocen esta leyenda que circula por internet. Un chico compra unos juegos a un tipo extraño y entre los cartuchos se encuentra una versión rara de la saga de Zelda. En un momento del juego, el jugador pierde el control y Skull Kid empieza a matarle de diversas maneras. Incluso consigue que se ahogue en el lago. Algo que no se puede. Cuando el chico vuelve a preguntar al hombre que le vendió los juegos, los vecinos le cuentan que el hijo del hombre murió hace 8 años. Ha ahogado. ¿Coincidencia? Habitación 404. ¿Cuántas veces buscando la página te ha aparecido el mensaje ERROR404? Miles, ¿verdad? Pues cuenta la leyenda que el número corresponde a una habitación del CERN en donde unos técnicos reparaban enlaces rotos, documentos no encontrados y todo ello personal y manualmente. El CERN ha desmentido esta historia muchas veces, pero aún sigue recorriendo los blogs. Los Gatos Bonsai. En el 2001, los internautas no creíamos todo lo que nos enviaban. Y así sucedió con la supuesta página que describía con todo detalle cómo crear tu propio gatito dentro de una botella. Ni qué decir tiene que la comunidad de la época puso el grito en el cielo y que finalmente se descubrió que no era más que una broma de mal gusto. Había nacido la época dorada de las leyendas de Internet. Suicide Mouse. Esta leyenda gira en torno a una película perdida de Mickey Mouse. En ella, se puede ver al ratón caminando por una carretera muy larga hasta que sale un hombre con una pistola y repite siete veces en inglés. No habías conocido el sufrimiento real hasta ahora. Y como en todo este tipo de leyendas, el que la ve, termina suicidándose. Por supuesto, ni la peli existe ni jamás nadie la ha visto, pero por favor, que eso no nos impida creer en ella. This Man. Según la leyenda, este es el hombre con el que sueñan millones de personas que ni lo han conocido en la vida real ni se conocen entre ellos. También existe una página dedicada a este hombre, This Man, que recoge los sueños de los supuestos soñadores. Evidentemente, ahora que lo has visto tú, también podrás soñar con él y formar parte de esta legión de soñadores. Polybius. Cuentan que en 1981 el juego de arcade Polybius apareció en Portland, Estados Unidos. La leyenda sostiene que todos los que jugaron a él sufrieron convulsiones, lagunas de memoria y alucinaciones. Por lo visto, este juego formaba parte de un proyecto del gobierno para doblegar las voluntades de la población. En esta época, las teorías conspiranoicas sobre el gobierno estaban a la orden del día a causa de la Guerra Fría. Blind Maiden. Para terminar, la página que nadie ha visto más famosa de toda la creepypasta. Por lo visto, si entras exactamente a las 12 de la noche, sin luna y con las luces apagadas, verás horribles imágenes que te volverán loco. También cuenta la leyenda que si le das a aceptar cuando te lo pregunte, un espectro entrará en tu casa y te arrancará los ojos. Así, sin anestesia ni nada.